No supe cómo le hice, recibo el balón de mi mejor Soch en el fútbol mexicano en la selección nacional, que fue el Cuau. Y me quito dos o tres rivales y la meto. Cuando meto el gol, sale una euforia, ¿no? Nunca tuve algo así como de ego, de decir, soy un chingón. Nunca lo dije. Ya, que después que lo digan otros, ¿no? Nunca lo dije.